Este Mobility Report es un esfuerzo de ASUS, el primero de muchos que va a ser ASUS anualmente para presentar las tendencias tecnológicas de la industria y los hábitos de movilidad de los consumidores mexicanos en cualquiera de los aspectos que en la tecnología incluyen sus labores cotidianas. Este Mobility Report se basa en 5 encuestas especiales, las cuales se dividen en 6 preguntas en cada una de estas encuestas y la base de estas encuestas son 5.000 encuestados, un poquito más de 5.000 encuestados en los diferentes segmentos de la misma. Mucho de lo que vamos a hablar aquí es las tendencias de movilidad del mercado mexicano en términos corporativos, en términos educativos, en términos de gaming, los hábitos y costumbres de los gamers aquí en México, el uso, las tendencias del entretenimiento móvil y el cómputo y movilidad en el hogar. Entonces, vamos a hablar un poquito de ASUS que ya muchos saben quiénes somos. Llevamos 25 años creando tecnología, innovando, inventando tecnología, estableciendo nuevos segmentos como lo saben en la TAIPA, en el mercado de ASUS y seguida con muchas otras marcas. Y bueno, somos número uno en tarjetas marcas, seguimos con este liderazgo a nivel mundial. Número tres, vendedor de tablets. También esto es un gran logro, siendo una empresa nueva en el mercado de la tecnología, pero que ustedes deben de conocer muy bien porque nuestra empresa hermana Pegatron, que distribuye y fabrica para muchos otros competidores, como saben, tienen componentes ASUS. Uno de cada tres dispositivos inteligentes a nivel mundial tiene componentes ASUS. En México, ¿qué ha pasado? En México desde nuestro lanzamiento hace aproximadamente dos años, ya nos ubicamos como la marca número tres en tiendas departamentales, en el mercado de gaming, somos más del 70% de share, con nuestra submarca Republic of Gamers. Y bueno, ocupamos alrededor de un 6 a 8% ya del market share nacional. Tenemos a lo mucho dos años en el mercado ya pico, ya con más de 5 mil puntos de venta que venden los productos ASUS, llámense tiendas de oficina, tiendas especializadas, departamentales, más merchandiser, más merchandising. Entonces ya pueden encontrar los productos ASUS de máxima tecnología en cualquiera de estos puntos de venta. El mercado mexicano es un mercado muy dinámico. Es un mercado muy dinámico debido a que la diversidad de los usuarios en el país igualmente basta y no todos tienen los mismos, las mismas costumbres y uso de sus equipos. Y aquí tratamos de resumir, tener toda la información necesaria para nuestro mercado y saber qué es lo que tenemos que traer y qué es lo que está en el mercado mexicano de conocer los productos ASUS para sus tareas diarias. Los usuarios mexicanos utilizan más los equipos no simpleses de escritorios que los dispositivos tablet o SMART, dependiendo del uso de empleo. La movilidad en ambientes educativos. El 83.72% aseguraron llevar sus propios dispositivos a sus escuelas y universidades. Y esta tendencia se da igual en la parte empresarial, aunque ya crecen con esa tendencia de llevar su propio dispositivo y al momento de incorporarse a un ambiente laboral, sigue con esta tendencia de querer llevar su propio equipo para las cuestiones móviles y cada vez en las empresas o corporativos la tendencia de trabajar desde casa o de trabajar desde cualquier punto. Y generar esta constante conectividad es importante tanto para los universitarios como para los universitarios corporativos. En la movilidad en el hogar, los equipos más utilizados para acceder a las redes sociales en casa son los smartphones. ¿Por qué los smartphones o las tabletas? Por la movilidad. Aunque muchos de los usuarios de estudiantes también usan mucho sus desktop para realizar sus tareas, tal vez no te la puedes mover en la sala, en la cámara de la cocina, entonces el smartphone hace esas tareas y cumple con esas tareas básicas de conectividad para redes sociales y estar en contacto con el mundo de internet que es el que estamos viviendo. Seguimos por los equipos 2, como les comentaba, que es una parte importante de la movilidad y los desktop, 19.02. En la parte de desktop, como sabemos, es una tendencia del mercado que ya casi no existen productos desktop, pero va más enfocado a los all in one. Como la gente lo toma, nuestros consumidores finales todavía no dividen lo que es un desktop de un all in one. Tienen más en cuanto a un desktop como el todo, como la computadora que tienes en casa que no se pagó. Entonces, desktop tomámoslo como all in one, más que nada, que es un segmento que crece y que ha crecido en los últimos años. La movilidad en el hogar respecto al número de dispositivos de cómputo de cada hogar, 55.45 se podrán tener de uno a tres dispositivos. Esto también es importante, creo que si es una familia de cinco personas, cada uno probablemente tenga su teléfono en una tablet o cualquier otro también tenga una notebook. Y en el caso particular de la casa, hasta uno, así entre tres a cinco equipos dispositivos de cómputo de casa. Hábitos de movilidad de gaming. Los datos sugieren que en el circuito de gaming en México tiene un alto nivel de especialización. Esto es, en eso nos hemos dado cuenta de que el mercado de gaming en México, del PC Gamer, era un mercado virtual. En México nadie, en ninguna de las marcas, le había puesto atención a los subproyectos de gaming. Y nos habíamos dado cuenta que hay un mercado muy grande de gaming, al cual ninguna de las marcas le ha puesto atención. ASUS desde hace aproximadamente dos años ha hecho torneos de gaming. Y a día de hoy, ASUS tiene una participación de mercado de más del 70% en México. Tenemos a nivel global con casi todos los publishers, llámese Activision, Electronical, Ubisoft, etc., Blizzard. Y esto nos da a conocer que en México, y como saben, ya ahorita muchas empresas pusieron el ojo de la competencia, pusieron el ojo en México para traer productos de gaming. Pero creo que el mercado de gaming en particular merece y necesita una marca en la cual esté comprometida con ellos en darles estas plataformas de gaming que se están dando a nivel mundial y que son importantes para ellos. Y ahí la lealtad de estos consumidores finales. Y además, este tipo de productos, no porque se llaman de gaming, quiere decir que es una medicina para jugar. La robustez de productos, muchos de ustedes son periodistas de medios especializados de gaming, la robustez de estos productos hace que despachos de arquitectos y despachos de diseñadores estén mudando de equipos que ustedes ya conocen. Por ahí, no voy a mencionar la marca, pero es muy clara cual es. Se estén jugando a esta clase de productos por la tarjeta gráfica independiente, por las capacidades de cada uno de los componentes de los equipos de gaming. La movilidad y el entretenimiento. Acerca del dispositivo más utilizado por los usuarios cuando viajan para acceder a redes sociales a través de sus videos como multimedia, música, video y películas. 56.78% utilizan smartphones. 28.97% usan dispositivos tablet y 12.5% utilizan notebooks. El uso del smartphone para todos nosotros cada vez es, ya no solamente es el producto como tal, que se vea bonito, que se estiliza, etc. Ya tiene que ver mucho con el software que trae el producto para las tareas que podemos hacer para los que usamos. Tanto las fotografías, en forma de compartir de forma inmediata tu música, poder accesar a tus redes sociales, esto es muy importante. Y en la movilidad y entretenimiento, el smartphone es indiscutible. Bueno, esto no será solo en México, será en Google. Respecto a la suma de contenidos, movimientos y películas con amigos, familias, etc. El 32.79% lo hace por medio de las notebooks, 30% el desktop, que es un plazo igual. El 16.28% y el tablets. El 66.01% dijeron que el dispositivo preferido para la reproducción de música en el lugar. El trabajo o el movimiento es el smartphone, como les había comentado antes. Las conclusiones básicas de este reporte, que de acuerdo a los datos arrojados por esta encuesta, los dispositivos PC, desktop son los más utilizados en las partes corporativas y con los gamers. En la parte de la movilidad o la conectividad de los ejecutivos son las nobles, los ejecutivos que son altamente móviles, que necesitan conectividad, son los más usados en la notebook. Para los jóvenes desde 13 y hasta, no sé, 26 años y en adelante, el dispositivo más usado es el smartphone y las tabletas por la capacidad que tenemos de que es portátil y los tamaños que actualmente se tienen para estos productos. y el servicio más usado. La máquina de la movilidad es muy fácil de hacerse unертazón. Gracias.